Ahora vamos a aprender alguna cosa con tía Xuxa. Vamos a ver qué palabra podemos... Acá, botón. Pequeña pieza de distintos materiales. Puede ser de hueso, metal, plástico, etc. De forma general, redonda. Pero botón, en español, en portugués es botón. Es muy parecido, ¿no? Botón. Esto es fácil. Y en inglés, button. O knob. Knob también. O chú, knob chú. I can say knob. Knob, knob. I can say knob chú. Ok, knob, o botón. En francés, botón. Carrancho. Es el bien, carrancho. Nombre que se da a cierto tipo de ave que tiene la cabeza pelada y se alimenta de carne en descomposición. Carrancho. 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 En portugués es urubú. Urubú. Carrancho. Carrancho. Urubú. En inglés, black culture. Black culture. En francés, urubú. Urubú también. En francés. Urubú. Com más poquito. Urubú. Carrancho. Yo no sabía que urubú era carancho. O carancho. La palabra es delfín. Delfín es un marífero marino, pariente de la balena. En portugués es golfinho. Puedes repetir. Si yo aprendo español, tienen que aprender portugués. Golfinho. Muy bien. Muy bien. En inglés es dolfín. Es correcto. Claudia. Claudia, por favor. Dolfín. Es así. Dolfín. 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 Muy bien. Entonces aprendemos otra más. Golfinho. Dolfín. Delfín. Algo torrosa. Mira. Muy bien. ¿Qué le parece saber cómo se dice hacienda? Hacienda en portugués. Bien. Hacienda. Gran propiedad rural. Ejemplo. Mi hermana fue de visita a la hacienda de los padres de una amiga. Bien. Hacienda en portugués es fazenda. Fazenda. Es parecido, ¿no? Hacienda, fazenda. En inglés, farm. Farm. En francés, ferm. 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 Farm, fazenda. Farm. Fer, par, fazenda. Oh, fazenda y hacienda. Ah, rompecabezas. Rompecabezas se llama de esta forma un problema o una situación difícil. También es un juego compuesto de muchas piezas. Pero rompecabezas en español. En portugués es quebra cabeza. ¿Ah? Pueden decir más fuerte. ¿Cómo? Quebra cabeza. Si yo aprendo su lengua, hay que aprender mi esa niña. Vamos. Quebra cabeza. Muy bien. En inglés. Puzzle. 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 Está escrito acá. Puzzle. Pero yo sé que la pronuncia no es esta. ¿Alguien sabe francés acá en la tribuna? Puzzle. Puzzle. ¿Alguien sabe cómo se dice rompecabezas en francés? ¿Cómo es? no, acá está casete ¿cómo se pronuncia? ¿cómo se pronuncia? casete de té no, pero acá no hay es casete de té ah, casete de té se pronuncia así, casete de té ah, gracias casete de té ¿cómo se pronuncia? casete de té casete de té, husle y quebra cabeza y rompecabezas, muy bien